Prometimos guardar, ahí está, dice ABC Marketing, Luis Abinader 47.3, o sea, no gana en primera vuelta. Gonzalo en segundo lugar, quedaban en último, esa ya lo pone en segundo, con 22.6, y Leonel con 20.9, de acuerdo al ABC Marketing, que fue de la que se equivocó también. No sé si usted tiene ahí la otra que envíe también, que es la misma Centro Económico del Cibao y llevar hierbas aromáticas, incluso esa es la ABC, le voy a enviar otra que es, le voy a enviar, ahí está, perfecto, gracias, señor director. Doctor, esta dice a Abinader, le baja más, esta pone a Abinader en primero con 38, Leonel con 28, eso ni ellos que se lo hicieron en esa encuesta, ahí lo creen, y Gonzalo con 23, de acuerdo a la fuerza del pueblo, esa fue la que envíe ayer, qué bien. Y hay una última, que déjame ver si la tengo acá, porque aquí todo es, esto es algo tremendo, le voy a enviar ahora, una que, que voy a enviar dos, una que me, que me da, que me envía el mismo, esa me la envió el PLD, una me la envió la Fuerza del Pueblo y esta me la envió el PRM. Te la estoy enviando desde, desde el otro celular nuestro, para que estés pendiente que te llegue. Esta me, esta, esta que usted va a poner ahí en breve, esta aparece publicada en el listín diario, para yo dar el comentario, lo que quiero, esta dice que Luis Abinader tiene 47.5, Gonzalo 31.8, y Leonel 18.3. Esta es, pues, el Instituto Dominicano de Estudios Aplicados y Mercadeo, y en Cue, IDEA me se llama, bueno, ya no la conocen ni en la puerta de su casa, pero, tengo que dar a conocer todas, para que, eh, yo poder, pues, hacer el comentario, para que tengan una visita por ahí, esas son las últimas. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Escuchen bien, pueblo dominicano, con esa junta que está ahí, que a pesar de que ha complacido a Leonel Fernández en todo, eso obedece a un plan. Y digo que obedece a un plan, porque todo el mundo sabe que esas primarias abiertas del PLD la pudo haber ganado con, la pudo haber ganado Leonel Fernández. Pero con los 300.000 votitos que le dio el PRM, de acuerdo a lo que dijo Emanuel Esqueda Guerrero, los 300.000 de el PLD y otros 300.000 que le aportó la junta, ¿verdad? Dicen ellos. Pero lo cierto es que las elecciones que vienen, las elecciones municipales, van a ser no solamente un termómetro, van a ser determinantes para la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo. Esa de febrero y no noten raro lo que voy a decir. Las próximas elecciones en primera vuelta pudiera ganar Gonzalo, aunque todas las encuestas lo den como que no. Recuerden que frente a Leonel, Leonel daba 70-30 y él decía que la más generosa era un 65-35 regalándole puntos y terminó ganándole a Gonzalo por prácticamente un 1%. Si eso es en una primaria, ¿qué sería capaz de hacer el gobierno para ganarle a Leonel Fernández que lo dejaron que le aprobaran su fuerza del pueblo porque Danilo quiere derrotar a Leonel? Lo derrotó internamente, lo hizo salir porque él se fue que hizo un acuerdo y no lo complacieron y quiere derrotarlo a través de Gonzalo en las próximas elecciones. Y el trabajo que está haciendo Gonzalo, ¿cuál? El asfaltado, el acuerdo que se hizo con los ayuntamientos y distritos, ese asfaltado está moviendo el electorado a una gente que le asfalta en la calle, vota por esa gente. Eso es este país. No se sorprendan y le voy a decir algo, el liderazgo en las provincias, municipios y distritos no lo tiene el senador, no lo tiene el diputado, no mueven gente casi, el liderazgo lo tienen los síndicos que son los que manejan recursos, el liderazgo lo tienen los directores de distritos, el liderazgo lo tienen los ediles y los vocales, esa gente que está en el pueblo y que maneja recursos, ese asfaltado y ese trabajo que ha hecho Gonzalo en ese acuerdo, a propósito, está calladito en lo que Luis Abinader cree que ganó, si gana en primera vuelta, bien, porque todo el mundo dice, ah, sí, yo puedo ganar en primera vuelta, si quedo en primer lugar en segunda vuelta, me va a apoyar Leonel y Leonel para que no, atención, para que después no digan que lo que estoy analizando es producto de haberlo pensado y Danilo preferiría darle los votitos a Luis Abinader para que gane Leonel, o sea, él se ve mentira, no, no lo crean eso, Leonel no va para parte para que ustedes lo sepan aunque la gente de la fuerza del pueblo se ponga bravito conmigo no va para ningún lado Leonel creó su partido hizo que se lo reconocieran porque él sabe que va a trabajar para el 24 ahora es lo que quiere lo siguiente se complace en todo no Danilo el boicot frente al congreso escuché usted no Gonzalo quiere que pierda ahora para incluso quiere inhabilitarlo y que lo cambien que le pongan a Leonel que renuncie que se yo no Luis Abinader no quiere que gane Luis Abinader no Leonel quiere ganar él y decir que el PDB perdió por él y que solamente él y después él si los perremeístas están pensando que la gente de Leonel que se fue con él va a apoyar a sus candidatos sigan chupándose el dedo además escuchen cuál otro elemento favorece a los candidatos del poder ustedes saben qué otro elemento lo favorece y con esto me voy a la pausa muy sencillo si usted tiene en un en una provincia en un municipio cabecera atención esto un candidato del danilismo póngale usted que tenga un 35% y que esté en mala un 40% como mucho pero hay 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 lugares y provincias y municipios en que va a haber hasta tres candidatos por la misma coalición un ejemplo de San Francisco de Macorís aquí no están juntos la fuerza del pueblo unido a nivel congresual y municipal con el PRM pero la fuerza del pueblo tiró a su candidato en Manuel Trinidad suponga usted que Manuel Trinidad no tenga gente denle un 10% pero ese 10% se los está restando a él que se lo van a contar a Siquio NG que es del PRM suponga usted que Siquio NG tiene un 30% aún viniendo de otro partido porque hay un sentido de que él hizo una buena administración y aunque lo vean como una persona que saltó de allá para acá y de aquí para allá y que lo que está persiguiendo es sus intereses pues la gente entiende de todos modos que él hizo una administración buena que es una persona seria que es un buen comerciante que lo quiere hay un 40% ahí entre los dos ese 35% o 40% que tiene Miledis Núñez para poner un ejemplo aquí solamente lo estoy poniendo con lo que va a pasar el 16 de febrero con Miledis usted sabe que va a ser determinante para mover ese 20 restante de esa población votante que veo yo me equivoqué yo pensaba que teníamos más habitantes porque aquí en República Dominicana 11 municipios tienen el 51% de la población y 5 provincias el 61% de la población votante en sentido general